Entonces, el tema que voy a presentarles hoy es tromboembolismo pulmonar. El contenido de la charla va a tratar acerca de definición y epidemiología. Vamos a hablar un poquito de toda la parte de fisiopatología. Hablaremos de factores de riesgo, enfoque diagnóstico y tratamiento. Algo que les voy a decir antes de empezar la charla es que durante la charla voy a estar haciéndole una serie de preguntas de lo que vimos previamente como para que todos vayamos al ritmo. Y al final, cada persona que vaya respondiendo puede ir tomándole como pantallas a su nombre y eso para enviarles tanto la presentación como el resumen completo de las guías para el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, estén súper pilos, súper pilos. Entonces, ya les conté toda la parte del contenido. Toda la información fue basada, uno, evidentemente en los manuales de toda la parte respiratoria. Y en la guía del 2019, que es la más reciente que tenemos de la sociedad europea. Acá, como siempre, al inicio presentándoles la página. Por acá, de pronto, algunas personitas me estarán acá porque conectaron con la página, otros pueblos de CTO. Entonces, les recuerdo mis páginas, arroba me y sin a un clic. Me pueden seguir, allá van a encontrar muchísimo contenido. Les sumo resúmenes, publicaciones, videoexplicativos, hablamos un poquito. Y a todas las personas que quieran pueden ir subiendo como durante la charla una foto a sus historias. Y evidentemente también les estaré compartiendo tanto el resumen como la presentación. Entonces, ya sin más preámbulos, iniciemos con esto. Porfa, también me cuentan si hablo muy rápido porque tiendo a hablar muy rápido a veces. Entonces, me interrumpen y yo trato de ir un poquito más lento. Entonces, la definición es, ¿qué es el tromboembolismo pulmonar? Se define como la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar a causa de un émbolo o un trombo que procede de otra parte del cuerpo. ¿Por qué esta parte es importante? De pronto hemos escuchado que más o menos el 80% de las personas que sufren de un tromboembolismo pulmonar se va a dar a causa de una trombosis venosa profunda que tengan, o sea, de una alteración venosa sistémica, ¿cierto? Pero esto no es claramente el mayor porcentaje. Sin embargo, el 20% se puede dar por émbolos como émbolos de grasa, por tumores. También se puede dar incluso por émbolos de líquido amniótico. Entonces, ¿cómo para que nunca los corchen? El 80% sí es por insuficiencia venosa, o sea, de los números inferiores, pero tenemos un 20% que no va a ser por ello. ¿Por qué es importante conocer acerca de esta patología? Uno, que es una de las más importantes, es una de las patologías que más van a tener que tratar en toda la parte de urgencias como médicos generales, y es el tercer síndrome cardiovascular agudo. Tenemos que la tasa de incidencia se encuentra entre 39 a 115 por cada 100.000 habitantes y recordemos que el tromboembolismo venoso va a tener una incidencia cerca de 8 veces mayor en personas de 80 años, que quiere decir que una persona que tenga más de esa edad por tener la base de tromboembolismo venoso, probablemente va a tener más riesgo de tener un tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Entonces, esta es una imagen que básicamente, ahorita les voy a explicar toda la parte de fisiopatología súper bien para que me puedan entender, pero si nos damos cuenta, vamos a tener un trombo, un émbolo, como les dije, dependiendo del material que sea, que va a ingresar por toda la circulación. En este caso, si vienen las extremidades inferiores, pasa por todo el sistema venoso profundo, lleva venacado inferior y finalmente llega aurícula derecha, terminando en qué? En la circulación pulmonar. Esa es una de las razones por las que también tenemos que tener presente, por ejemplo, patologías de base como la fibrilación auricular, porque nos tienden a generar trombos y pueden asociarse a una consecuencia de esto. Ahora, para yo poder conocer la enfermedad y a qué pacientes yo voy a estar como mucho más pendientes, vamos a hablar de lo que serían los factores de riesgo. Los factores de riesgo, las guía nos va a dividir los factores de riesgo que son fuertes, los factores de riesgo que son como medios y los que son más leves. ¿Qué es importante? Los factores de riesgo que son fuertes, que digamos que tú dices, me llegó un paciente a urgencias con esto y la clínica que ya les voy a enseñar, que sin embargo no es tan específica, yo pienso en que es un tromboembolismo pulmonar y es una patología aguda, que quiere decir que yo necesito tratar a mi paciente de manera inmediata. ¿Qué factores de riesgo tengo? Inicialmente, la fractura de extremidades inferiores, por toda la lesión endotelial, por una hospitalización por falla cardíaca o fibrilación auricular o flúter, tres meses previos que se presente el reemplazo de rodilla o de cadera. Esto es súper importante como usualmente, pues claramente en todas las unidades de ortopedia, que presenta un infarto aguda de miocardio, el tromboembolismo en oso previo, que ya nos dimos cuenta, pues la alta relación que tiene y un daño en la médula espinal. Tenemos factores de riesgo moderados, que como nos damos cuenta son un montón, pero yo sí quiero venir como a abrirles los ojos en algunos que son importantes. Entonces, por ejemplo, pacientes con quimioterapia y toda la parte cáncer van a tener más riesgo de que se les presente el tromboembolismo venoso. Cánceres como cuáles? Como el del páncreas, toda la malignidad traumatológica, el de pulmón, el de estómago y el de cerebro. La terapia anticonceptiva, que creo que esto fue un boom ahorita con todo lo que pasó del COVID, que las personas no se querían vacunar, que AstraZeneca generaba trombos y eso, pero sí nos damos cuenta de algo que probablemente se utiliza con mayor frecuente, que la terapia anticonceptiva puede ser un factor de riesgo moderado para desarrollarlo. El reemplazo hormonal, la trombosis venosa superficial y la trombofilia. Si nos damos cuenta, hay un montón, pero les mencioné los que considero más importantes. Estos tenemos que son los factores de riesgos más leves. Van a ser que las personas se encuentren en la cama más de tres días, que presenten una diabetes militus, una hipertensión arterial, que tengan edad avanzada, ya dijimos, pacientes adultos mayores, que tengan una cirugía laparoscópica. Miren acá lo importante recalcarles esto, la obesidad e incluso el embarazo y esos pacientes que ustedes ven con las venas varices súper superficiales, corren el riesgo de desarrollar un embolismo pulmonar. Sin embargo, sí, claramente sí es bajito, pero el riesgo existe. Continuando ahorita con una de las partes de la parte que es fundamental para poder entender la enfermedad es la parte fisiopatología. Entonces, en esta imagen yo les acabo de mostrar una triada que va a ser flujo sanguíneo anormal, hipercoagulabilidad y lesión endotelial. Me gustaría que me digan si conocen cómo se llama esta triada. Los voy a ir leyendo en los comentarios y como les dije, las primeras tres personas que contesten tienen tanto la presentación como el resumen. Listo. Perfecto. Que les voy a tomar foto. Entonces fue Joana, Paola, Merlano Soto, Camila Vélez y Sebastián Guerrero. Listo. Esas tres personas por favor me escriben por Instagram al directo para poder enviarlos y al resto súper bien los felicito porque evidentemente esa es la triada de Virchow. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a toda la parte de la triada de Virchow? Como ya les mencioné, la parte de la hipercoagulabilidad, pero esto va a tener como unas, por decirlo así, como unas condiciones específicas para que se vaya desarrollando cada uno de ellos. Entonces, una lesión endotelial que se puede dar, por ejemplo, en el caso de que se presente lo que hemos dicho como factores de riesgo como cáncer, quimioterapia, sepsis, tabaquismo, podemos tener fenómenos de éstasis que es toda la parte del flujo sanguíneo anormal. Por ejemplo, cuando se presentan cirugías, estadías prolongadas, igualmente los que mencionamos, cáncer, embarazo. Por ejemplo, recuerden que algo fundamental es que la lesión endotelial es más como de patología arterial. Entonces, por ejemplo, de pacientes que tengan aterosclerosis, es más arterial que venoso. Sin embargo, claramente nos contribuye a toda la formación de los coágulos y la parte de hipercoagulabilidad, que es toda la parte hereditaria. Entonces, por ejemplo, esos pacientes que tienen trombofilia, que tienen déficit de la proteína C y S, que como sabemos contribuyen en todo lo que es la cascada de la coagulación. Ahorita se los voy a mencionar, pero para que tengan en cuenta que el mecanismo, por ejemplo, por el que los anticonceptivos y todo eso actúan, contribuyendo desde esto, es por la relación que tienen con la hipercoagulabilidad. Entonces, dentro de toda la parte de la etiología, tenemos patologías como yo les mencionaba, algunas congénitas, el factor 5 de Leydin, la mutación de la protrombina, el déficit de la proteína C y S de la antitrombina. Tenemos otras como las que puedo mencionar ahí, que van a ser por alteración directamente de la cascada de la coagulación, dependiendo de las vías, si es intrínseca o extrínseca. Y las adquiridas, que son como ya las mencionamos en los factores de riesgo, alguna que de pronto no les había hecho énfasis, era en el hecho del síndrome antifosfolipídico, que más adelante vamos a ver cuál es la regla de excepción que esta tiene al tratamiento. Acá tenemos cómo se va a producir esta enfermedad. Entonces, como yo les mencionaba, todo parte en el 80% de que estos pacientes tienen de base una trombosis venosa profunda, que es lo que yo les mencionaba al inicio. Y entonces, vemos que se genera, gracias a toda la triada de Virchow, se va a presentar este trombo. Este trombo, ¿qué va a hacer? Va a viajar hacia el corazón, que eso es lo que se conoce como un émbolo. Entonces, el trombo o el coagul es el que está en el lugar. Recordemos que no es solamente eso, sino que también puede ser de pronto de grasa, de líquido amniótico, como lo mencionamos, incluso en el caso de las metástasis. Pero hablando de este en específico, que es el más frecuente, se va como un émbolo, viaja por todo el sistema venoso. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar hacia el corazón. Entonces, cuando llega por acá, al corazón, se viene por acá, aurícula derecha, baja, y se va a ir hacia el pulmón. Cuando llega al pulmón, empieza a obstruir lo que serían las arterias pulmonares. Y la regla está en que, cuando se obstruye cerca del 20% al 50%, como de toda la proporción de la arteria, por decirlo así, es que se va a empezar a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. ¿Listo? Entonces, esto es un poquito, como se los voy a intentar explicar de la manera más sencilla, pero entonces espero que me presten mucha atención. ¿Listo? Entonces, es como que empecemos a pensar de manera retrógrada. Si yo tengo un trombo que me está obstruyendo mi pulmón, ¿cierto? Eso quiere decir que va a haber un aumento de presión ¿hacia dónde? Hacia mi ventrículo derecho, ¿cierto? Porque por ahí es que va a salir toda la parte de las arterias pulmonares. Cuando yo tengo un aumento de la presión del ventrículo derecho, yo quiero que me respondan esta pregunta. ¿El ventrículo derecho es capaz como de responder a altas presiones? ¿Verdadero o falso? Les estoy leyendo por el chat. Dice Denis, ¿verdadero? Falso, falso, falso. Muy bien, es falso. Recuerden que el ventrículo derecho no está preparado para tantas presiones, es más como de volumen que de presión. Más para presión tenemos el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones por la cual la consecuencia va a ser una dilatación del ventrículo derecho. Listo, muy bien, los felicito a todos. Falso, falso. Muy bien. Entonces, tenemos que se va a generar una dilatación del ventrículo derecho porque imagínense que él comienza a tener, o sea, le manda mucha presión desde ya la arteria pulmonar. Entonces, él dice, bueno, yo la verdad no puedo con esto, pero yo necesito compensarlo con alguna manera. ¿Listo? Entonces, cuando yo intento compensarlo de alguna manera, lo que él empieza a hacer es a dilatarse. Pero, ¿qué pasa con este pulmón? Él se dilata, pero no se vuelve más fuerte. Tipo cuando uno entrena y el músculo crece. No. Él crece, pero sus fibras no se vuelven fuertes. Entonces, se vuelve un ventrículo que es súper frágil y eso que me hace que me disminuya toda la parte de la contractilidad del ventrículo derecho. ¿Me confirman por fácil? Vamos todos bien y vamos entendiendo si algo les repito. Listo. Vamos súper bien. Perfecto. Entonces, ahí en lo que sería el ventrículo derecho, como yo les contaba, por toda esta dilatación que se presenta, por el aumento de la poscarga y todo esto, vamos a tener una insuficiencia tricuspidial. Adicionalmente, vamos a tener toda la activación neuromoral que se va a presentar. Entonces, por ejemplo, toda la parte de los tromboxanos, de las serotoninas, esto incluso puede ser producido por el mismo coágulo. ¿Qué pasa en este momento? Obviamente, la idea de mi corazón va a ser yo mando, bueno, de mi cuerpo en general del endotelio, mando muchas sustancias vasoconstrictoras para poder mantener mi presión arterial. Eso es bueno hasta un momento porque hay un momento donde el corazón dice, de verdad, ya no puedo más. Entonces, se va a generar una obstrucción que es tanto la obstrucción anatómica que ya tenemos en la pulmonar y una vasoconstricción hipóxica, que recordemos que la vasoconstricción hipóxica se va a generar porque termina llegando poquito oxígeno al pulmón. Se genera todo un desequilibrio del intercambio gaseoso y recuerden que el principal mecanismo es el de ventilación perfusión, el que se altera. ¿Listo? Entonces, cuando se comienza a presentar todo esto vamos a tener que se aumenta toda la resistencia vascular pulmonar y disminuye la distensibilidad de las arterias. Este aumento de la distensibilidad pulmonar altera las condiciones contractiles que era lo que yo les mencionaba esto. Entonces, nuestro ventrículo derecho va a quedar súper, súper frágil. y esto lo va a hacer con el fin de, luego conocemos todo lo del mecanismo de Frank Starling. El objetivo de nuestro ventrículo siempre va a ser intentar compensar, pero hay un momento donde de verdad ya no puede más. Entonces, presten atención a esto que es súper importante. Como ya no puede más, acá tenemos en la próxima imagen este ventrículo derecho que se llena, o sea, que está súper grande y súper como cargado con mucha presión, empieza a correr el septum ventricular hacia la izquierda. Entonces, ahora imagínense este escenario. Tenemos arriba obstruido porque tenemos la arteria pulmonar que nos está ejerciendo presión hacia el ventrículo y tras del hecho tenemos un ventrículo, un septum interventricular que se corre, él hace como así. Que eso es lo que vamos a conocer, ahorita se los voy a explicar más adelante para que veamos como el signo específico que vamos a ver en la cocardiografía. Y adicionalmente a eso me genera una disminución del gasto cardíaco por ambos lados porque es como si mi corazón no pudiera bombear hacia ningún lado. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que va a pasar a nivel de fisiopatología y acá les tengo una pregunta. Basado en la explicación que yo les acabo de dar con respecto a qué pasa con el flujo sanguíneo y todo esto, el final de mi paciente es que por la disminución de la contractilidad que ya lo hablábamos, la disminución de la precarga, la disminución de la presión arterial, la disminución de la perfusión coronaria, del consumo de oxígeno, el aumento del consumo de oxígeno, la disminución de la demanda que tiene, vamos a tener un A, ya les doplé la, pero igual respondan la por si no las pasaron a leer. ¿Qué tipo de shock presentaría este paciente? Listo, muy bien. Entonces el shock que presentamos en estos pacientes no va a ser un shock cardiogénico, ¿listo? Va a ser un shock obstructivo por toda la parte de fisiopatología que espero nos haya quedado muy clara. ¿Cuándo? Muy bien, muy bien, excelente, obstructivo, dice Cecilia Marín, Giovanna Melo, Andrea Lastre, Ingrid Olivares, todos súper bien, excelente. Es un shock que va a ser obstructivo porque cerramos allá arriba en el pulmón y tras de eso mi ventrículo derecho me aplasta a la izquierda. Entonces terminamos muy bien Lorena Quintana, un shock obstructivo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la embolia allá en el pulmón, por decirlo así? Uno, evidentemente aumentó la resistencia escolar pulmonar porque hagan de cuenta que es como si ustedes agarraran, no sé, un lápiz y si ustedes ponen su mano encima del lápiz, el lápiz pues obviamente va a quedar dentro de él y por eso es como si fuese que el trombo cubriera a mi arteria, entonces mi arteria como está chiquita aumenta la resistencia vascular como para intentar compensar todo lo que está pasando y este aumento de la resistencia vascular pulmonar termina afectándome más mi ventrículo derecho porque mi ventrículo derecho tiene que hacer mucho más fuerza para bombear mi sangre hacia el pulmón, ¿cierto? adicionalmente se altera toda la parte del intercambio de gases porque evidentemente vamos a tener un paciente que no va a tener una buena perfusión entonces lo que yo les dije el principal mecanismo que tenemos acá va a ser la alteración ventilación perfusión adicionalmente podemos tener una hiperventilación alveolar que es refleja y súper importante estos pacientes pueden llegar a presentar un nema pulmonar un sangrado pulmonar por la disminución de la distensibilidad propia del pulmón eso se los voy a explicar más adelante pero es que es fundamental que nosotros sepamos cuando mi paciente está inestable hemodinámicamente ¿por qué? porque el paciente inestable hemodinámicamente es el que yo voy a decir a este paciente hay que correrlo ¿listo? entonces la guía nos dice tienes tres parámetros esto no estaba antes es algo que es un poquito pues propio de la guía que se va a dividir en tres escenarios por decirlo así entonces un paciente que tenga un paro cardíaco pues evidentemente es un paciente inestable hemodinámicamente hay que hacer la reanimación un paciente que se presente con shock obstructivo ya te respondo la pregunta entonces tenemos un paciente con shock obstructivo entonces tenemos una presión sistólica menor de 90 o que necesita vasopresores para tenerlo mayor de 90 y una perfusión hipoperfusión total de los órganos y el tercer ítem es que tenemos una hipotensión persistente es un paciente que va a tener una presión sistólica menor de 90 o y que no va a estar causada por ningún caso nuevo como una arritmia una hipovolemia o una sepsis entonces Karen me pregunta qué pena creo que espero que ahí me estén bien de bien es cuando empieza a toser y a veces flemas con sangre acá el paciente nos va a empezar por ejemplo con una digamos que el signo característico del TEP comenzando porque ya les voy a explicar esto pero la clínica del TEP es súper inespecífica ¿sí? entonces usualmente una de las características más importantes es que empieza con dificultad para respirar cuando se presentan fenómenos como por ejemplo la hemoptisis van a ser usualmente en pacientes que tengan áreas de hemorragia alveolar que se presentan secundarias a los émbolos estales y es por ejemplo el paciente que tenga un infarto pulmonar ¿sí? pero por ejemplo que yo como signo cardinal por ejemplo la hemoptisis la tos y las flemas los tenga para tromboembolismo no señora tenemos ya les voy a comentar cómo es toda la parte clínica pero excelente tu pregunta acá empezando con toda la parte de la clínica les contaba que la presentación clínica es bastante inespecífica que quiere decir que yo por clínica realmente no puedo decir uy este paciente tiene dificultad para respirar le duele como el pecho tiene hemoptisis que ya dijimos que es como que bota sangre por la boca y que tiene un síncope entonces ya este paciente es un tema no porque tenemos como muchos diagnósticos diferenciales hacerlo dependiendo de cada síntoma o signo que presente el paciente esa es la importancia que ahorita les voy a mostrar como unos scores que tenemos y que tengamos presente por ejemplo los factores de riesgo porque yo digo un ejemplo uy me llegó un paciente que me llegó con disnea dolor torácico y adicionalmente tiene cáncer y tiene trombosis venosa por ejemplo tiene unas varices ahí sí es más lógico por ejemplo que yo piense en T pero por ejemplo me llamo un paciente que tiene disnea que tiene hemoptisis que ha tenido pérdida de peso que ha tenido una tos que seca entonces yo puedo decir no ya me puedo enfocar de pronto a una tuberculosis o otro tipo de patología entonces con respecto al embolismo pulmonar puede ser central o periférico dependiendo de cuál es la localización que tenga a nivel de las arterias si es muy distal como las últimas ramitas que quedarían de las arterias pulmonares o es muy cerquita a su tronco por decirlo así cuando es central tenemos una esquina típica que es la que nosotros conocemos la típica del infarto agudemiocardio el dolor que es súper opresivo y todo lo que conocemos entonces yo tengo que empezar a hacer diagnósticos diferenciales por ejemplo con síndrome coronario agudo o incluso con una disección abórtica se puede presentar una disnea aguda y grave recuerden que al ser agudo usualmente es un cuadro que empieza rapidito o sea no es como que el paciente va teniendo eso por tres meses no es algo que nos empieza rápido un paciente que tiene una embolia pulmonar central puede tener una inestabilidad hemodinámica y puede presentar síncope y cuando es periférica ya nos pueden presentar un dolor torácico pleurítico esto ya se va a encontrar asociado con todo lo de una irritación que tenemos a nivel pleural por toda la liberación que tenemos por ejemplo de diferentes citocinas y esto y una disnea que va a ser leve y transitoria entonces acá les vuelvo a hacer énfasis con esto y es que no tenemos que dejarnos pues solamente con clínica no hacemos diagnóstico de embolia pulmonar otros signos clínicos también totalmente inespecíficos taquicardia taquicnea disminución de los riesgos respiratorios distensión yugular venosa fiebre edema si se dan cuenta es súper inespecífico porque por ejemplo una distensión yugular yo la puedo tener con una insinficiencia cardíaca y así entonces lo más importante que se tienen que llevar de esto es que esto puede variar dependiendo de cada uno de mis pacientes ahora próxima pregunta vamos a hablar de los de los diferentes imágenes que podemos pedir o pruebas y eso quiero saber si alguno de ustedes me dice si la radiografía de tórax en embolia pulmonar es normal o es anormal no me tienen que decir los signos solamente decirme es normal o es anormal listo si señora paola me dicen que hay unos signos sugestivos usualmente es anormal entonces tenemos la radiografía de tórax usualmente va a ser anormal ya les voy a mostrar pero los signos lo que quiero decir es que los signos son súper inespecíficos tenemos unos que tienen unos nombres como joroba de Hampton el signo de Westermark de Fleissner pero esto se los prometo que lo van a encontrar en un porcentaje muy poquito de los pacientes se los traigo ya más como a manera académica pero no tampoco hacen o sea si obviamente tienen un paciente con la clínica que tiene este signo sugestivo pues ya decimos como seguimos toda la parte diagnóstica pero ya la probabilidad que tenga el TEP es más alta ¿cierto? pero no son signos diagnósticos para nada porque además se encuentran en muy poquito de los pacientes el primero que tenemos muy bien Robinson es anormal muy bien entonces el primero que tenemos es la joroba de Hampton si se dan cuenta es esta acá usualmente se va a presentar en toda la parte como basal como cuando decimos cerca de la parte diafragmática o sea así como para que no se nos olvide como cuando vemos un derrame pulmonar como por la localización entonces muy bien son inespecíficos Karen entonces ahí lo que vamos a tener vamos a tener una densidad que se va a presentar en forma de cuña como les mencionaba encima del diafragma que es lo importante que esto se va a encontrar asociado al infarto pulmonar entonces digamos que estos pacientes pueden encontrarse alterada toda la parte de irrigación pulmonar subsegmentaria y se puede presentar un ejemplo un dolor pleurítico secundario a un infarto pulmonar que como signo me mostró una joroba de Ham tenemos el otro signo que es el signo de Westermar se va a generar por una oclusión de la arteria pulmonar secundaria a una perfusión disminuida entonces yo creo que para nosotros es evidente perdón que en esta parte se ve que hay que no como si no hubiese fluvo sanguíneo versus si comparamos el pulmón de este lado el otro signo que tenemos es el signo de Fleishner que se le dice que es como si fuese la amputación de la arteria pulmonar que es el que podemos notar ahí que es importante como también mencionar como yo les he mencionado la radiografía usualmente es anormal que quiere decir que si bien no vamos a tener este tipo de signos siempre porque usualmente no se presentan podemos tener un paciente con cardiomegalia yo creo que ya sabemos por qué sería que podría ser secundario a lo de la distinción que tenemos del ventrículo derecho se pueden presentar atelectasias un hemidiafragma elevado incluso un derrame pulmonar ahora vamos a hablar del electrocardiograma y aquí va a venir la próxima pregunta quiero saber si alguno de ustedes sabe cuál es la característica de electrocardiograma más frecuente que vemos en el tromboembolismo pulmonar listo muy bien la primera persona que lo respondió perdón fue espérenme Catalina Arias taquicardia sinusal el S1Q3T3 que es el que conocemos como el complejo de Mackin White recuerden que este si tiene la asociación con TEP pero no es muy frecuente encontrarlo de hecho es muy raro que vamos a un paciente con TEP y el patrón sea el S1Q3T3 pero si la pregunta hubiese sido cuál es como un signo que sea por decirlo así patognomónico estaría excelente el S1Q3T3 pero la característica aquí va a ser un paciente que tiene taquicardia sinusal y adicionalmente como nos cuenta Andrea va a tener diferentes tipos de arritmias por ejemplo frecuentes como la fibrilación auricular o el flúter que son arritmias supraventriculares súper súper bien los felicitos están súper conectados lo otro que tenemos es que por toda la alteración del ventrículo derecho una de las cosas que más vamos a ver va a ser el bloqueo de rama derecha muy bien Karen muy bien es el bloqueo de rama derecha y aquí les traigo una imagen donde vamos a ver el S1 entonces vamos a ver aquí tenemos esta S que está gigante en la derivación de 1 tenemos el de 3 esta Q que parece una Q patológica y adicionalmente si nos damos cuenta la T quiere decir que o sea en D3 vamos a tener una T que se va a encontrar invertida ese es el complejo del S1 Q3 T3 recuerden que no es lo más frecuente pero si nos dicen por ejemplo algo que sea patognomónico entre comillas no quiero como ponerle el nombre si sería este patrón entonces ya les dije la TG se presenta en aproximadamente el 40% de nuestros pacientes ahora empecemos con algo un poquito más divertido y es como enfoco a mi paciente una de las cosas que ya vimos y es que ya sabemos cuando un paciente tiene una inestabilidad hemodinámica porque ya sabemos que tenemos el paro cardíaco ya reconocemos el show obstructivo y sabemos porque se presenta un show obstructivo que es lo más importante y además una hipotensión persistente ¿cierto? si me presenta uno de esos yo digo no está inestable hemodinámicamente entonces yo empiezo a hacer una cantidad pues empiezo a hacer cuál es como mi primera línea con ese paciente y empiezan a hacer un ecocardiograma transtorácico en la cabecera del paciente este ecocardiograma me va a mostrar una disfunción del ventrículo derecho porque quiero que se lleven esto de verdad para la casa y para la vida y para siempre y es porque las guías nos recomiendan como si pueden hacer una angiotomografía pulmonar si pueden ver una disfunción del ventrículo derecho pero yo creo que para nadie es un secreto que por ejemplo si nos encontramos en el rural o en hospitales de primer nivel bueno así no vamos a encontrar cómo hacer este examen cierto entonces nos pueden decir que con esa disfunción del ventrículo derecho en un paciente inestable hemodinámicamente yo puedo decir eso es un tromboembolismo pulmonar y se acabó sin embargo tengo otras pruebas que de pronto también pueden ser más asequibles como un ultrasonido en miembros inferiores lo que nos cuentan las guías no las europeas sino las americanas es cuando tenemos un ultrasonido de miembros inferiores con una trombosis venosa suprapoplitia usualmente se va a encontrar asociado con el tromboembolismo pulmonar pero entonces acá pregunta súper importante para la vida para todo y que se queden con eso le hacemos primero paciente inestable hemodinámicamente como ya los mencionamos con los tres ítems vamos a hacerle un ecocardiograma en la cabecera al paciente si tiene disfunción del ventrículo derecho tromboembolismo pulmonar si tenemos la posibilidad de hacer una una geotomografía computarizada y esto pues obviamente sería excelente porque eso nos ayuda a confirmar mucho más nuestro diagnóstico entonces tenemos si es esta es positiva empezamos a hacer el tratamiento de alto riesgo y en el caso de que sea negativa vamos a empezar a descartar como otras causas de shock o de inestabilidad de nuestro paciente pero porque es esto es tan relevante porque es que no se nos puede pasar un tromboembolismo pulmonar porque ya nos dimos cuenta que es la tercera causa de muerte cardiovascular más frecuente como a nivel mundial entonces acá tenemos recuerdan que cuando yo les mencionaba lo del ventrículo que el ventrículo derecho rodaba el septo hacia la izquierda el septo interventricular es el que conocemos como el signo de mcconnell entonces este signo de mcconnell básicamente se va a presentar por una hipoquinesia o una quinesia o sea vemos un ecocardiograma de verdad que pena nada les traía una foto pero es como si vemos un ecocardiograma donde la base del corazón y el ápice están completamente moviéndose normal pero toda la parte media no se mueve básicamente es el signo de mcconnell y es uno de los más característicos de la disfunción del ventrículo derecho tenemos un montón más pero siento que con que se sepan ese es el que les van a preguntar en las rondas y siento que es el que más de saber y de tener presente porque signos en el ecocardiograma hay un montón entonces seguimos con esto tenemos con lo que sería esto necesito que en verdad lo tengan muy presente y es que por ejemplo cuando tenemos un paciente que tenga una estabilidad hemodinámica a ese paciente lo primero que vamos a hacer o sea es el paciente que no me llegó ni coche obstructivo ni tiene paro cardíaco ni tiene hipotensión persistente a ese paciente yo voy a empezar a hacerle todos los scores como de probabilidad y ahorita se los voy a mostrar entonces uno de los que más utilizamos digamos que en la práctica clínica como para ser más prácticos es la escala de Wells sin embargo no es el único que existe entonces vamos a guiarnos al algoritmo sin embargo no se preocupen que ahorita se los voy a explicar pasito por pasito con más calmita entonces si tenemos a un paciente que va a tener una baja probabilidad vamos a tener que expresarse que creo que esto se las voy a explicar primero con las probabilidades y nos devolvemos porque luego nos confundimos entonces el primero que tenemos es la escala de Wells la escala de Wells es esta escala que nos ayuda a saber cuál es la probabilidad o el riesgo que mi paciente tenga una embolia pulmonar basado en ítems esta es la modificada y creo que es como la más fácil de usar porque tiene pues menos ítems que la que no es modificada tenemos uno que mi paciente tenga signos y síntomas clínicos de una enfermedad tromboembólica venosa que tenga una embolia pulmonar como diagnóstico más probable una frecuencia cardíaca mayor de 130 latidos por minuto una inmovilización o cirugía en cuatro semanas previas una embolia pulmonar o enfermedades tromboembólicas previas una hemoptisis o cáncer entonces dependiendo de los puntajes que nos dé acá vamos a clasificarlo entonces riesgo bajo moderado o alto y dependiendo de esto vamos a guiar nuestra conducta ¿listo? les vamos a hacer un ejercicio para que como que se nos quede en la mente y yo les voy a hablar de Angela es una paciente de 30 años que se presentó al servicio de urgencias con disnea tiene taquicardia y ella empezó a sentir como que le dolía muchísimo como el pecho cuando empezamos a preguntarle toda la parte de los antecedentes ella tenía una trombosis una enfermedad tromboembólica venosa que se le había presentado hace un año y adicionalmente nos llegó con una frecuencia cardíaca que era de 150 latidos por minuto según lo que les acabo de mencionar ¿qué riesgo ustedes le darían a Angela? muy bien muy bien moderado 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 porque recuerden que nuestras condiciones eran uno que tuviese la enfermedad tromboembólica previa que tuviese taquicardia entonces era uno cinco uno cinco y nos daba tres ¿listo? eso es súper importante que tengamos en cuenta la parte de los riesgos porque de esa manera vamos a poder enfocar a nuestro paciente muy bien a todos muy muy bien entonces tenemos esta esta es la más larga no se las voy a o sea lo que cambia aquí va a ser evidentemente el puntaje y alguna asociación que tiene como con mortalidad dependiendo de cuál de las las utilicemos como no no de impacto sino como de interpretación entonces creo que quédense con esta que es la más fácil la que pronto no se nos puede olvidar tan tan frecuente la otra que tenemos es la escala de GENEVA que también nos va a tener diferentes factores muy bien Adriana moderada sí señora diferentes ítems que ya se dieron cuenta la verdad es que son bastante parecidos aquí nos incluyen la parte de la cirugía y de las fracturas en el mes pasado que tenga un dolor unilateral en la pierna recuerden acá como para que refresquemos esa parte que usualmente toda la clínica de trombosis venosa profunda es unilateral no es como el edema de la pierna bueno y todo lo del dolor y todo esto pero usualmente es unilateral cuando es bilateral ya empezamos a pues podemos enfocar el edema en otras patologías digamos aquí me incluyen otro otro ítem que es el de la edad mayor de 65 años pero pues la verdad es que pueden utilizar el que quieran pero el que más se utiliza como la práctica clínica es la escala de Wells ahora otra de las que tenemos se llama la regla o la escala de Perk esta en cual las voy a utilizar hagan de cuenta que mi paciente tuvo un Wells bajo ya tenemos super claro que es una escala de Wells entonces yo lo que necesito es por decirlo así comprobar que realmente sea bajo porque yo no voy a dejar de morir un paciente de trombosis pulmonar entonces esta regla de Perk me dice que si mi paciente tiene todos estos ítems no le hago DIMEROD o sea el DIMEROD no se lo voy a hacer ¿listo? el DIMEROD como sabemos es un producto de degradación de la fibrina que lo vamos a utilizar para ver todos estos procesos de hipercoagulabilidad ¿cierto? entonces esta regla de Perk me dice que tengo un paciente menor de 50 años una frecuencia cardíaca menos de 100 una saturación de oxígeno mayor de 94% no tiene entusiascón unilateral de la pierna que es lo que decía que se hace contra un bombolismo venoso no tiene hemoptisis no tiene trauma o cirugía reciente y no utiliza hormonas orales y aparte medio un Wells bajo este paciente yo puedo decir con toda la tranquilidad que no tiene embolismo pulmonar por lo tanto a este paciente yo no le voy a pedir un DIMEROD porque yo ya me quedo tranquila con lo que acabo de decir por eso es tan importante tener en cuenta esas escalas y entonces vamos a hacer otro ejercicio con este paciente yo les voy a hacer una pregunta ¿listo? entonces vamos voy a elegir un nombre de ustedes entonces agarremos a Adriana Adriana es una paciente que tiene 22 años que nos llegó hoy al servicio de urgencias con una dificultad para respirar que le dio tiene hace como dos días dificultad para respirar dificultad para respirar imagínense que a Adriana le comenzamos a hacer pues toda la parte del examen físico ella nunca tenía antecedentes ni de cirugía no toma anticonceptivos no ha tenido un trauma reciente absolutamente nada y le empezamos cuando le hicimos el examen físico la frecuencia cardíaca de Adriana estaba en 84 entonces si ustedes fueran el médico de urgencias de Adriana ¿ustedes le pedirían un dímero de a ella o no se lo pedirían? muy bien muy bien muy bien estoy muy contenta de verdad me alegra muchísimo de verdad estoy muy contenta muy bien entonces a ese paciente yo no le pedía el dinero de cierto porque si yo comienzo a encajar un poquito con lo que yo vi de la escala de Wells no tiene ni para escala de Wells que quiere decir que ya mi riesgo de un Wells era bajo y mi PER también fue bajo entonces este paciente la verdad es que busquémosle que otra cosa le está dando la disnea miremos que otra cosa le está dando la disnea pero definitivamente trombolismo pulmonar no tiene y por eso no se nos va a morir entonces hemos salvado a Adriana listo entonces acá para volverles este algoritmo ya para que todo les quede como en la mente muy bien fijado tenemos a un paciente con una estabilidad hemodinámica o sea está súper bien no tiene nada de lo que ya mencionamos y ya yo sé cómo saco el riesgo cierto de la embolia pulmonar dependiendo de las escalas que ya mencionamos si mi paciente tiene una probabilidad baja o intermedia vamos a hacerle con la escala de Wells cierto cuando yo le hago luego la escala de Perk si la escala de Perk me da que o sea que todo cumplió con todos esos criterios ese paciente lo excluyo de embolismo pulmonar y no le hago dimero de pero si por ejemplo si Adriana hubiese tenido hubiese tomado anticonceptivos hormonales y aparte una frecuencia cardíaca de 180 yo a ella así me había salido con un Wells negativo ya me tiene una escala de Perk que se va a encontrar con por lo menos dos criterios la idea es que ella cumpla con absolutamente todo entonces a ese paciente ya pasaría a hacerle dimero de cuando yo le hago el dimero de depende si es positivo o negativo lo que le siga el dimero de si es positivo es hacerle la angiotomografía y dependiendo si no usaré el embolismo pulmonar o no decido si lo trato o no si tenemos un paciente con una probabilidad clínica que a diferencia del otro nos dio por ejemplo un Wells de 7 por ejemplo inmediatamente yo lo primero que pienso es este paciente sí o sí le hago una imagen porque es lo que me va a ayudar a hacer mi diagnóstico ¿listo? entonces escríbanme por el chat si vamos todos entendiendo y todo por supuesto vale ya volvemos a la escala de Wells me confirman si vamos en la misma sintonía si alguien más necesita que repitamos algo lo repetimos porque estamos pero felices acá expirando listo entonces la escala de Wells es una escala que vamos a utilizar para la embolia pulmonar como una probabilidad clínica pretesto ¿sí? entonces para ver dependiendo de cómo me digo mi paciente cuál es la probabilidad que mi paciente tenga una embolia pulmonar y yo decido como seguir como toda la parte del diagnóstico entonces tenemos diferentes escalas la escala de Wells no va a tener estos criterios que se dan cuenta que son 7 y estos criterios que están acá en la derecha los vas a ir sumando dependiendo de cuál cumpla tu paciente y nos va a clasificar en lo que sería riesgo bajo moderado o alto dependiendo del riesgo en mi paciente vamos a empezar a enfocar el diagnóstico si tengo un paciente con este riesgo bajo un ejemplo que es un paciente que tenga o sea que de positivo yo acá digamos que solo tuvo una frecuencia cardíaca de 140 por tener mi riesgo bajo yo hoy le voy a hacer una escala de PERC cuando yo le hago la escala de PERC todo esto me salió que todo lo tiene porque todo esto es bueno como que todo lo tenga para mi paciente entonces él me salió con eso que todo lo tiene entonces súper bien entonces yo digo no está súper bien o sea la probabilidad que sea un embolismo pulmonar no la hay entonces yo a ese paciente digo bye de verdad se acabó ya tu embolismo pulmonar no tienes voy a buscar qué otra cosa tienes igual es un paciente estable hemodinámicamente con tranquilidad puedo hacerle una historia clínica unos exámenes todo pero si a lo contrario este paciente me tuvo un Wells bajo pero yo le voy a hacer un PERC y tuvo algún PERC por ejemplo si hay ese paciente voy a pedirle un DIMER-D igual a los pacientes que tengan riesgo intermedio inmediatamente la primera prueba va a ser un DIMER-D o sea ya yo no no pierdo tiempo con eso y dependiendo del resultado del DIMER-D decido hacerle una imagen ¿me cuentas Vale si te quedó claro? listo ahorita vamos a hablar perfecto Vale ahorita digamos lo del Doppler ¿cómo lo hacemos para evaluar toda la parte de los miembros inferiores? digamos que eso como yo les mencionaba lo podemos hacer en el caso de que no tengamos como hacer una angiotomografía computarizada ¿sí? porque es lo que les he explicado entonces tenemos un paciente por ejemplo con disfunción del ventrículo derecho y yo no tengo una angiotomografía entonces en ese caso yo puedo decidir por ejemplo hacer un Doppler pues un trasonido en miembros inferiores para mi paciente para ver cuál es la relación que tenemos entre la trombosis la trombosis venosa profunda y el cuadro clínico que tiene actualmente y el eco lo tenemos acá en la parte inicial de nuestro el ecocardiograma lo tenemos acá como les mencionaba en la cabecera del paciente cuando tenemos un paciente inestable hemodinámicamente porque eso es lo que me va a mostrar a mí que tiene una disfunción del ventrículo derecho y como les mostraba hay unos signos que creo que están más acá bueno los signos que les mencionaba estos signos acá deben de la alteración del ventrículo se puede encontrar asociado con toda la presentación del tromboembolismo pulmonar de nuestro paciente Ingrid ¿te quedó claro? bueno espero que sí entonces listo perfecto entonces acá ya creo que esto lo entendemos perfectamente ahora ¿para qué sirve el dímero D? esa es una de las partes más importantes también y que siempre se los van a preguntar esta fue mi pregunta clásica de la rotación de neumología y es que el dímero D tiene un alto valor predictivo negativo ¿qué quiere decir? de que si yo tengo el dímero D negativo la probabilidad de que yo o sea yo si tengo un alto un dímero D que es negativo la embolia pulmonar es poco probable poco probable poco probable pero el hecho de que sea positivo realmente no me va a servir para absolutamente nada porque yo lo puedo tener aumentado digamos en otras patologías como patologías que sean obstétricas en infecciones y como que valor predictivo positivo no tiene pero negativo sí pero para no enredarnos con estadística en este momento simplemente es si un paciente tiene el dímero de negativo y toda la parte que vimos del riesgo bajo por las escalas y todo eso la probabilidad que nos tenga una embolia pulmonar es probable pero si lo tiene positivo no podemos asegurar que lo tenga o que no lo tenga porque el positivo realmente no nos va a servir para absolutamente nada que es importante también el dímero de nunca lo vayan a tomar en probabilidad alta porque como les mencionaba uno se puede encontrar aumentado como en diferentes tipos de patologías y en la alta y entonces vamos directamente a tomar la imagen para nuestro paciente entonces acá también es importante que nos mencionaba la guía que la especificidad va disminuyendo con la edad usualmente en pacientes mayores de 80 años entonces ya ya tampoco va a ser como muy útil y esto de pronto para que lo tengan ahí anotado ahorita actualmente hacemos el como el valor del dímero de base es la edad de nuestro paciente por 10 que quiere decir si yo tengo un paciente que tiene 54 años no puedo tomar que su valor por ejemplo que el valor alto o sea que el que el dímero de ese va a encontrar elevado si tiene un valor encima de 500 voy a reestructurar esto porque creo que ni siquiera cuando tenemos un dímero de elevado hay diferentes puntos de cortes dependiendo de la probabilidad pero el que más conocemos es cuando se encuentra encima de 500 esa es como la regla más básica que tenemos que tengamos un dímero de por encima de 500 para decir que mi dímero de está alto pero la guía me dice yo no puedo generalizar esto para todos mis pacientes para un paciente que tenga más de 50 años el punto de corte para yo decir si está alto o bajito va a ser la edad por 10 ejemplo tengo un paciente de 60 años mi paciente de 60 años va a tener si lo multiplico por 10 es 600 de base entonces para decir de que yo mi dímero de se encuentra elevado pues va a ser que se encuentre por encima de 600 ya mi punto de corte no va a ser de 500 listo y también para que recordemos es que el término dímero de disminuido no lo utilizo porque tengo un dímero de positivo o está normal siendo así vamos a hacer otro ejercicio recuerden que si les está gustando la charla pueden ir subiendo otras historias mi etiqueta los que no me siguen me siguen acá les dejo mi arroba en Instagram arroba me hicieron un clic entonces vamos a hacer el ejemplo de un paciente no voy a poner caso clínico simplemente es un paciente que tiene 58 años entonces imagínense que yo le fui a tomar el dímero de a ese paciente y me llegó con un dímero que se encontraba en 520 basado en eso ustedes me dirían mi paciente tiene un dímero de aumentado o como tiene el dímero de mi paciente muy bien muy bien Santiago Barrera Carreño me dice normal muy bien recuerden que negativo ah bueno si negativo está perfecto si o sea no está elevado por decirlo así no está elevado está completamente normal recuerden que no utilizamos el término disminuido sino o está normal o está aumentado muy bien muy bien y en un paciente que se encuentre que ya sea de 50 años ya el punto de corte que agarramos es de 500 para todos ya agarramos el punto de corte de 500 pero encima de 50 años si recuerden esto anótenlo grábenselo como quieran edad por 10 listo en conclusión tengo un paciente con una probabilidad baja por mis scores de riesgo que ya sé que lo manejan a la perfección le hago los criterios de exclusión la escala de PERC de miro a ver cómo me dio el dimerode si mi dimerode me dio positivo ya lo dijimos imagen diagnóstica hacemos la angiotomografía pero si mi paciente me tiene una probabilidad intermedia entonces ya eso también se los mencioné probabilidad intermedia inmediatamente dimerode encima de 500 es el punto de corte para los que no sean mayores de 50 años si soy mayor de 50 años edad por 10 y adicionalmente si me da positivo mi imagen diagnóstica y en pacientes que tengan una probabilidad alta inmediatamente voy a hacer lo que serían las imágenes diagnósticas como lo que sería el angiotal la gamografía ventilación perfusión o la angiografía pulmonar realmente el que menos utilizamos es la angiografía pulmonar y el que más utilizamos es el angiotal acá se los muestro entonces el angiotal es la prueba que está disponible que tiene mejor sensibilidad especificidad y lo más chévere es que nos permite hacer diagnósticos diferenciales la gamografía ventilación perfusión la hago cuando no puede hacer un angiotal por ejemplo ese paciente que tiene una enfermedad renal y no se puede exponer a medios de contraste le puedo preferir hacer una gamografía ventilación perfusión y la angiografía por cateterismo digamos que no no es lo que más se utilice porque aparte es algo que es un poquito bastante más invasivo se ha considerado como una pelea por decirlo así entre que salgo el estándar o sea la prueba de oro entre angiografía por cateterismo y angiotal pero lo que más se ha demostrado es que lo que más utilizamos es pues el angiotal entonces ahora ya para terminar vamos a ir con toda la parte de tratamiento la verdad intenté ponérselos un poquito como más sencillo no les metí tantas dosis si quieren como las dosis específicas les puedo compartir la guía o se las puedo poner en la presentación pero no siento que era algo como demasiado necesario pero sí que tengan claro cuál es el manejo entonces en urgencias dependiendo del riesgo de mi paciente yo voy a decidir cómo lo va a ir tratando recuerden que todos los pacientes con trombo en bolismo pulmonar tenemos que anticoagularlos tan pronto hagamos el diagnóstico entonces por ejemplo aquí una de las opciones que tenemos es la parina no fraccionada ahorita les voy a decir cuándo parina no fraccionada o cuándo parina de bajo peso molecular dependiendo si mi paciente ya puede presentar una disfunción del ventrículo derecho por ejemplo que nos presente una la dilatación del ventrículo derecho y toda esa alteración que tenemos podemos necesitar una hidratar a nuestro paciente claramente siempre y cuando nos encuentre congestionado o algo así y usualmente utilizamos solución salina menor de 500 mililitros y en algunas ocasiones podemos necesitar diuréticos lo que ha mostrado más como les digo o más evidencia como que sea más útil son los diuréticos de asa por ejemplo la furosemida y tenemos que si mi paciente pero claramente no le van a poner diurético a un paciente que se encuentre choqueado con el shock obstructivo ahí con la presión arterial de 70 milímetros de mercurio el diurético hay no siempre tenemos que ir individualizando a nuestro paciente algunas ocasiones podemos necesitar la noradrenalina sabemos que esto es un vasopresor preferimos noradrenalina que dopamina que dopamina necesitamos hacer trombolisis sistémica solamente la hacemos en pacientes que tienen riesgo alto no lo hacemos en riesgo bajo o intermedio simplemente porque no se han hecho estudios en esos pacientes y realmente como que el riesgo que ellos corren cuando se les que cuando se les den por ejemplo con respecto a mortalidad y todo eso si ya es un poquito como comprometida en los pacientes de riesgo alto o sea imagínense lo que pasaría con los de riesgo bajo o intermedio se pueden necesitar ya como medidas últimas 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 la ambolectomía quirúrgica el ECMO o un catéter directo como fibrinolítico entonces acá yo quiero que me presten mucha atención en esta slide es que cuando yo tengo un paciente que se encuentra de alto riesgo es usualmente mi paciente que se va a encontrar inestable ya hablamos de qué es lo que pasa con estos pacientes y medidas básicas del paciente anticoagúlelo parenteralmente inmediatamente con lo que sería una parina no fraccionada es la que ha demostrado más utilidad en pacientes que tienen alto riesgo que la separina hace bajo peso molecular como la noxaparina y eso esas son más útiles en pacientes que tienen riesgo intermedio y hay que hacerle trombosis trombosis ¿qué opciones tenemos? la que más utilizamos es la medicamentosa sin embargo también tenemos otras estrategias para hacer trombosis como por ejemplo las que se dan por cateterismo y todo esto pero yo no la prefiero o sea a mí lo primero que se me va a venir a la mente va a ser voy a hacer una trombosis medicamentosa tengo obviamente un montón de medicamentos como siempre tengo los inhibidores del plasminógeno tengo la estreptoquinasa voy a tener la oroquinasa pero siempre el medicamento que tiene mayor evidencia clínica que aparte se ha encontrado pues como como las mejor respuestas en estos pacientes es el alteplaza por ejemplo en estos tengo alteplaza teneteplaza y todo esto pero el alteplaza ha tenido mejor evidencia y como mejor respuesta en estos pacientes que utilizar teneteplaza entonces por si alguna vez le preguntan o pues les toca atender a un paciente el medicamento de elección va a ser el alteplaza en algunas ocasiones digamos no podemos hacer la trombosis a nuestro paciente vamos a necesitar hacer una embolectomía quirúrgica en el caso que no se pueda hacer o porque se encuentre totalmente contraindicada con respecto al teneteplaza lo que les quería mencionar y es que una de las razones más importantes por las que preferimos utilizar teneteplaza perdón el absos que teneteplaza es porque se han mostrado en diferentes estudios uno de ellos fue un estudio que se llamó el estudio Peyton que tenía mayor riesgo de sangrado en nuestros pacientes y si se dan cuenta cuando yo empiezo a leer las contraindicaciones de la fibrinólisis me dice historia de hemorragia historia de accidente cerebrovascular isquémico que tenga un trauma que tenga diátesis hemorrágica que tenga sangrado activo entonces claramente voy a buscar un medicamento que no me genere el sangrado entonces por eso la lección siempre va a ser alteplaza entonces paciente de alto riesgo cuáles van a ser anticoagulación parenteral y trombólicis las bases lo otro que tenemos es un paciente que tenga riesgo bajo o riesgo intermedio entonces paciente con riesgo bajo intermedio vamos a ver si me prestaron atención en esto verdadero o falso los pacientes con riesgo bajo intermedio se les hace trombólicis medicamentosa verdadero o falso a verlos estoy leyendo sigan escribiendo sigan escribiendo para no cortar la inspiración Ana María Maya me dice claro Ana mira en un paciente que tenga riesgo bajo o intermedio le hago trombólicis medicamentosa verdadero o falso listo muy bien falso recuerden que la trombólicis únicamente la voy a hacer en pacientes muy bien fake excelente en pacientes que tengan riesgo elevado listo porque ya les conté los estudios no se han hecho ni siquiera en estos pacientes no nos vamos a poner a inventar cosas acá entonces ¿cuál es acá? tenemos una escala que se llama la escala de PESI que esta es la que nos va a ayudar a ver si un paciente tiene riesgo bajo o intermedio y luego vamos a ver dependiendo de estos criterios que vemos como siempre todas las escalas se han dado cuenta tiene una parte que es simplificada otra parte que es la original la simplificada es muy buena entonces por ejemplo pacientes pacientes que tengan cáncer pacientes que tengan enfermedad cardíaca crónica enfermedad EPOC que tengan una frecuencia cardíaca encima de 110 menor de 100 y una saturación de oxígeno menor de 90 digamos aquí vamos a ir poniendo los puntos dependiendo si es simplificada o si es la original pues ya se dan cuenta que los números son más grandes la vamos a clasificar en 1, 2, 3, 4, 5 1 y 2 son riesgo bajo 3, 4 y 5 van a ser riesgo intermedio entonces también una acotación que me parece súper importante comentarles es que estuve leyendo no sé si hay alguna persona de protéctima para confirmar esta información yo me encargo de reconfirmárselas pero no quiero que se me escape y es que en los pacientes que por ejemplo tengan riesgo bajo miocardio o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica a esos pacientes si les hago trombolisis yo les voy a confirmar esa información pero estoy casi segura que es así pero entonces también para que lo tengan en cuenta entonces ya aquí vimos lo que tenemos un paciente que tenga riesgo bajo o que tenga riesgo intermedio acá tenemos esta otra tabla si se han dado cuenta esto ha estado lleno de tablas tablas y más tablas tenemos un paciente que tenga un riesgo intermedio pero adivinen que el riesgo intermedio no es solo intermedio sino que es intermedio alto o intermedio bajo y de esto también va a depender la conducta que yo tenga mi paciente vamos bien en este momento cuéntenme yo sé que es un tema que es un poquito complejo como por las escalas y eso pero cuéntenme si vamos bien listo listo Ana súper me alegra muchísimo listo vamos bien excelente entonces miren que acá tengo dos pacientes que van a ser con riesgo intermedio que puede ser alto o bajo de qué va a depender esto tengo un paciente con riesgo intermedio ya dijimos que es cuando tiene un PESI entre 3 acá lo vemos cierto 3, 4 y 5 ya esto es intermedio pero que me hace a mí saber que sea alto o bajo cuando es alto va a tener una disfunción del ventrículo derecho por ejemplo en el eco o en la angiotomografía y va a tener troponinas cardíacas elevadas cuando tenemos un paciente con riesgo intermedio bajo solamente va a tener uno de estos positivos o tiene la disfunción o tiene o tienen las troponinas cardíacas elevadas o incluso no tiene ninguna siendo así que se venga otro ejercicio ya yo tengo un paciente no voy a hacer el caso clínico porque mi mente está como pum entonces vamos a decir que es un paciente que nos llegó y ya yo le estoy haciendo toda la sospecha de tromboembolismo pulmonar ya yo lo tengo en riesgo intermedio le hice mi ecocardiograma y adivinen que ese paciente no tiene disfunción de ventrículo derecho pero si le salió la troponina cardíaca elevada será que su riesgo intermedio es alto o bajo quiero que me dejen saber esto por los comentarios listo les quedó súper claro es bajo listo teniendo solamente uno positivo no hay que tener la disfunción con las troponinas cardíacas elevadas listo excelente de verdad que los felicito están muy pilos todos acá tenemos otra de las medidas de tratamiento que podemos tener acá también como para recapitular un poquito recuerden que en estos pacientes de riesgo intermedio alto ya hemos hablado del uso de las heparinas cierto acá lo tenía creo que no se los mencioné recuerden que todo paciente sí o sí lo voy a anticoagular sí eso lo sabemos sí o sí esa es la regla del tromboembolismo todo paciente con tromboembolismo pulmonar lo voy a anticoagular todo paciente listo pero trombólicis solamente a los de riesgo alto acá la elección que se utiliza más en pacientes con riesgo intermedio por ejemplo vas a hacer las heparinas de bajo peso molecular un ejemplo de ellas la enoxaparina no tantos las no fraccionadas no digo no utilizamos tanto las no fraccionadas sino más utilizamos las heparinas de bajo peso molecular en estos pacientes se recomienda la heparina parenteral en las primeras 48 a 72 horas y siempre estar en constante revaloración para ver si necesitamos hacer una furinólisis de rescate si en un paciente aparecen fenómenos por ejemplo de inestabilidad hemodinámica ahorita les voy a mencionar cuánto nos va a durar toda esta terapia pero creo que hasta este momento vamos bien ya casi termina tranquilos entonces en estos pacientes utilizamos esta escala el PESI y ya sabemos para qué lo utilizamos para ver que es riesgo intermedio alto que ahorita vamos a ver cuál va a ser la utilidad de eso el oxígeno suplementario esto creo que es ya más como de la hemodinamia de cualquier paciente la saturación está menor de 90% le vamos a tener que poner pues oxígeno en nuestro paciente sabemos que esto pues esto del porcentaje puede variar dependiendo de las alturas porque pues por ejemplo en lugares que se encuentren que no se encuentren tan cerca al nivel normal la saturación pues puede ser un poquito más bajita normalmente pero igual como regla general tenemos que lo más frecuente es saturación menor de 90% oxígeno suplementario siempre empezando por un oxígeno como lo que sería la con medidas que serán como por ejemplo una cánula nasal y ya podemos ir avanzándole a medidas que sean un poquito más invasivas la última medida que tenemos evidentemente pues va a ser hacerle intubación a nuestro paciente acá nos preguntan que un paciente con úlcera no se puede colocar en oxaparina a los pacientes que tienen úlceras recordemos que la úlcera se encuentra asociado por ejemplo con el trombo con la trombosis venosa profunda que a su vez se encuentra asociado con el embolismo pulmonar cierto entonces la noxaparina es pues una de las separinas que se encuentra indicada para tratar la embolia pulmonar entonces como que no tendría ninguna repercusión en la úlcera de nuestro paciente entonces se podría poner como con toda tranquilidad a lo contrario nos va a ayudar a mejorar pues todo el proceso que tenemos porque el problema de la úlcera es todo el problema que tenemos ahí del isquemia del éstasis de la hipercoagulabilidad y todo eso ahora la anticoagulación oral ya esta que les voy a hablar es la anticoagulación oral que no es la de emergencias o sea la que nos llega a nuestro paciente y se la ponemos sino que es ya más la crónica la que le mandamos para la casa entonces súper importante que recuerden uno a sus pacientes tienen que decirles como que tienen que empezar a deambular para que pues puedan morar toda la parte de circulación principalmente en pacientes que tengan antecedentes de trombosis venosa profunda y vamos a tener una anticoagulación oral que las guías americanas me las dividen en primarias o secundarias ¿qué quiere decir esto? que la primaria es la primera que yo le doy a mi paciente como el tratamiento primario que son los primeros tres meses y la secundaria es la que le doy a largo plazo dependiendo de cuáles son las características de mi paciente entonces dentro de la anticoagulación oral tenemos el primero que tenemos los anticoagulantes orales que de pronto se han escuchado que la pixaban que el ribaroxaban eso lo vamos a utilizar como anticoagulación oral por decirlo a largo plazo los tres meses entonces llegó mi paciente yo tuve a mi paciente en urgencias yo le puse mi heparina para enterar en las primeras 48, 72 horas super bien le hice todo el manejo a mi paciente y mi paciente se encuentra estable entonces yo decido mandarlo a la casa entonces yo digo no lo voy a mandar sin nada entonces mis opciones son darles a pixaban o ribaroxaban las dosis pueden variar si se necesita como mantener más allá de los tres meses y ya les voy a contar cuáles van a ser las condiciones antagonistas de la vitamina K como ya conocemos por ejemplo perdón que a pixaban no va ahí ahí va los antagonistas de la vitamina K como por ejemplo la warfarina lo utilizamos específicamente en pacientes que tengan por ejemplo síndrome antifosfolipídico o que tengan mala adherencia al tratamiento entonces tenemos que individualizar nuestro paciente recuerden que las guías si son como para seguirlas pues son muy importantes seguirlas pero hay momentos que tenemos que decir si mi paciente tiene por ejemplo mejor adherencia a la warfarina y yo ya descarté como las contraindicaciones y todo eso se lo podría dar con toda tranquilidad recuerden que la warfarina hay que mantener un INR entre 2 y 3 y tenemos que hacer el seguimiento de estos antagonistas con el tiempo parcial de tromboplastina si tenemos antiagregación crónica en un paciente por ejemplo pacientes que tienen infartos y bueno que están en general que toman aspirina hay que suspenderla y si es un paciente que hagan de cuenta que ustedes le hicieron el tratamiento ya pasaron los 3 meses y un paciente que le empezaron el tratamiento imagínense que a los 2 meses el paciente tuvo alto riesgo de recurrencia o sea empezó como sintomatología y todo eso en ese paciente yo digo no te está funcionando muy bien la anticoagulación oral vamos a probar con heparinas de bajo peso molecular eso es súper importante si tienen alto riesgo de recurrencia tenemos de heparinas de bajo peso molecular y para alto riesgo de recurrencia tenemos unas tablas no se las puse acá pero están en la guía que les mostré al inicio la de la sociedad europea y aquí para terminar tenemos que la duración clínica del tratamiento como les conté es un mínimo durante 3 meses de ahí decidimos si mi paciente lo necesita por tiempo indefinido o no por tiempo indefinido es el paciente que tiene tromboembolismo recurrente que tiene un primer episodio pero no vemos ningún factor de riesgo y en pacientes que tengan un factor de riesgo diferente del síndrome antifosfolipídico lo que yo les mencionaba ahorita los pacientes con síndrome antifosfolipídico el medicamento de elección es la warfarina por favor no funciona el apixaban y el ribaroxaban con ellos tenemos un tratamiento de reperfusión que puede consistir en una trombolisis sistémica tratamiento por catéter percutáneo en bolectomía quirúrgica pero recuerden que esto yo les mencionaba en una presentación que vimos que decía urgencias que esos días se utilizan como últimas medidas de verdad a ese paciente que no le hemos podido controlar con nada pero usualmente nuestros pacientes pues hacemos un buen manejo desde el inicio y no van a llegar como a este punto del tratamiento entonces en resumen eso es lo que yo les he mostrado ahorita si mi paciente tiene una estabilidad hemodinámica ese es todo el resumen del tratamiento si tiene una estabilidad hemodinámica si la tiene inmediatamente hago trombolisis y tengo que anticoagularlo y toda la parte de soporte hemodinámico si tengo que poner líquidos tengo que ponerle vasopresores yo voy evaluando si mi paciente no tiene estabilidad hemodinámica yo voy a mirar si tiene signos de severidad o comorbilidad es decir que tenga un PESI que se encuentre de 3 o que tenga un PESI que se encuentre de 4 que recordemos que ya habíamos mencionado que eso ya lo llamamos como riesgo intermedio y tenemos también un paciente que tenga una disfunción del ventrículo derecho con las imágenes entonces si mi paciente además de eso le hice un test de troponinas y se lo hice porque tiene un riesgo intermedio cierto ya eso lo sabemos entonces mi paciente con troponinas positivas y la disfunción ventricular ya sé que todos saben que eso me daba un riesgo intermedio alto entonces esta es la importancia a este paciente de riesgo intermedio alto que hicimos el ejercicio hay que monitorizarlo y considerar una terapia de reperfusión de rescate si nuestro paciente se deteriora digamos que ese paciente con alto riesgo intermedio está como en zona roja o sea él está como hay que estar super pilos con él porque en cualquier momento se nos descompensa inestable y ahí fue sin embargo si tengo un paciente con una troponina que estuvo negativa ya ustedes saben de que si tiene uno negativo ya se me da un bajo riesgo así al paciente lo hospitalizo pero no tengo que estar como cada segundo pendiente de que es lo que le va a pasar a mi paciente ahora si mi paciente tiene bajo riesgo es un paciente que perfectamente lo pueden tratar de manera ambulatoria le mandan sus anticoagulantes orales para la casa ustedes saben que es mejor porque digamos todo el aumento hospitalario es estresante y si se puede pues mandar al paciente a la casa estaría excelente acá lo importante cuando hospitaliza un paciente bajo riesgo que de pronto no tenga apoyo de la familia no tenga apoyo social o que no tenga acceso fácil a los cuidados médicos por ejemplo un paciente que lleva súper lejos y le toca movilizarse no sé cuatro horas para llegar al centro de salud a ese paciente lo podemos hospitalizar no porque se nos va a enfermar sino porque no va a tener quien lo cuide entonces obviamente eso va a poder complicar y esta es la última presentación del día de hoy es que recuerde que nuestros pacientes como siempre hay que hacerles un seguimiento no podemos dejarlos ahí así como ya como ya nunca te va a dar ni nada sino que siempre tenemos que hacer el seguimiento de los anticoagulantes los seguimos a los tres a los seis meses dependiendo si tiene disnea o si tiene limitación funcional durante ese tiempo yo decido si voy a hacer un ecotranscorácico o voy a a ver si mi paciente de pronto necesito hacerle puede tener una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica si mi paciente tiene una disnea una limitación y le dice el eco ya en vez de seguir todo el algoritmo que cuando me presente un riesgo alto voy a tener que utilizar ya una una imagen que no habíamos utilizado que era una gama grafía para ahorrar la ventilación perfusión con el riesgo de ver cuál es el riesgo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica pero pues bueno ya esto es un tema súper aparte entonces bueno acá me despido muchísimas gracias a todos de verdad por estar pendiente con el corazón súper lleno porque estuvieron súper atentos respondieron súper bien de corazón espero que les haya gustado que hayan aprendido que hayan tomado apuntes que hayan aguantado poder